hola muy buenas noches a todos y bienvenidos esta nueva transmisión el día de hoy como cada martes nos toca platicar de productos que tengo en casa y que están en promoción puede ser todo lo posible para regular mi voz desafortunadamente hoy me quedé sin voz y pues vamos a estar platicando de forma muy resumida de los 12 productos que tenemos en promoción hasta el día de mañana miércoles 22 de noviembre antes de las 7 de la noche antes de comenzar déjenme checar el audio que se escucha espantoso ahí está si se escucha este les recuerdo que si les interesa algún producto pueden contactarme tengo entrega en diferentes puntos de querétaro y corregidora también contamos con envío desde mi tienda virtual que es www.juice.com.mx-mariajose mi tienda virtual les va a aparecer en esta parte y si no les va a aparecer en la descripción del vídeo ahí nada más le dan clic los lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar los 12 productos de los que les vamos a platicar hoy y todos los demás productos de Just la gran ventaja de la tienda virtual es que ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito o de débito y reciben sus productos Just en la puerta de su casa por paquetería de HL entonces es una forma muy muy sencilla de adquirir sus productos favoritos también les comento que continuamente estamos haciendo tandas tanto semanales como quincenales esta es una forma muy práctica de que ustedes puedan adquirir sus productos favoritos en pago chiquititos ok entonces tenemos muy buenas opciones de que ustedes puedan adquirir sus productos favoritos ok entonces como les comentaba anteriormente tenemos 12 productos en promoción todos están buenísimos hay algunos que son más comunes o regulares en mi hogar entonces igual y en ellos me voy a extender un poquito más y en los que no uso tanto pues nada más les voy a dar como un pequeño resumen para que conozcan los beneficios si necesitan mayor información de algún producto no olviden que pueden dejarme un comentario o enviarme un mensajito personal y con gusto les ofrezco toda la información ok recuerden que hoy es muy muy ligerito ok entonces también en la descripción les dejé los 12 productos es un pequeño resumen de todos los beneficios y las formas de uso y pues nos vamos con el primero que es el spray de lavanda el spray de lavanda viene una presentación de 100 mililitros esta presentación ya no la tenemos a la venta tenemos una presentación muy bonita que es como un tubito súper práctico porque es más fácil de llevarlo en la maleta en la mochila en la bolsa y poderlo llevar a todas partes entonces el spray de lavanda tiene un precio con oferta de 1096 pesos y algo muy importante que deben de considerar del spray de lavanda es que es un producto promocional es decir que solamente lo tenemos a la venta en ciertas épocas del año ok ahorita que está a la venta es muy buen momento de adquirirlo qué vamos a hacer con nuestro spray de lavanda el spray de lavanda uno de sus principales ingredientes obviamente es el aceite esencial de lavanda y nos va a ayudar a aromatizar nuestros ambientes y crear ambientes completamente relajados ok ahorita ya se acerca la temporada navideña en donde comúnmente tenemos reuniones con los amigos con la familia y este puede ser una excelente opción para aromatizar nuestros ambientes y que todo mundo se sienta como relajado como ambientado y demás su aplicación es súper sencilla ya que tiene su atomizador y se puede rociar en el ambiente de esta manera se puede rociar en la cama se puede rociar en la almohada se puede echar en el closet o en lugares muy cerrados o que tienen mal olor ok entonces como les comentaba aromatiza y relaja es una excelente opción si tienen a sus niños muy inquietos o si en el ambiente en donde están está como un poco tensa la cosa y necesitan como apaciguar las cosas lo pueden utilizar cuando es el momento de ver la tele o de jugar un juego de mesa con la familia en donde quieren a todo mundo relajado puede ser una excelente opción si ustedes tienen un consultorio médico lo pueden rociar en el ambiente para que sus pacientes estén un poco más tranquilos a mí me gusta aplicarlo en mi almohada antes de dormir porque como relaja nos ayuda a considerar el sueño o lo pueden utilizar en el ambiente también para relajarse también me gusta aromatizar mi colchón cada vez que hago el cambio de sábanas de cobijas y demás le rocío al colchón y de esta forma huele delicioso y queda performado el colchón también me gusta rociarlo en mi closet en mi caso yo no puedo utilizar suavizantes entonces me gusta que una vez que colgué mi ropa le roció la lavanda y de esta forma mi ropa terminó oliendo riquísimo ok entonces la lavanda es buenísima para aromatizar y para relajar ok entonces es top aquí en la casa de hecho ya ahorita la mía ya va aquí y ya tengo la otra de reserva porque no me gusta quedarme sin mi spray de lavanda que es súper relajante y súper práctico de usarse entonces aquí está el primer producto en promoción a mil 96 pesos no lo dejen pasar el siguiente producto no lo tengo es un gel de ducha de lavanda de 150 gramos su precio con oferta es de 541 a mí si han visto otros vídeos míos saben que me encantan las espumas de just este gel no sé por qué siempre me pasa que adquiero uno de más me lo voy a quedar y a la mera hora lo viendo este pero les comento el gel de ducha lo podemos utilizar directamente en la esponja de baño y con ese higienizar nuestra piel que va a ser nuestro gel de ducha de lavanda nos va a ayudar a limpiar nuestra piel nos va a dejar la piel humectada y además nos va a dejar completamente relajados es una excelente opción para toda la familia la pueden utilizar en sus bebés la pueden utilizar sus niños sus adolescentes nosotros que somos adultos los adultos mayores y les va a dejar la piel súper súper humectada y van a estar relajados mi recomendación con este gel de ducha es que lo utilicen si se bañan en la noche de esta manera van a ayudar a conciliarles el sueño y el aroma es súper súper agradable entonces súper recomendada el gel de ducha de lavanda desafortunadamente no lo tengo porque insisto que cada vez que me quedo con una a la mera la estoy ofreciendo y la venda ok entonces ahí está la razón por la cual no la tengo y algo muy importante con este gel de ducha es que tampoco está a la venta durante todo el año lo tenemos de es un producto promocional es decir que solamente sale a la venta en ciertas épocas del año ok su precio con oferta es de 541 pesos la siguiente es top aquí en la casa me fascina me encanta el aroma me encanta la textura y es básico de aquí es la esencia de enebro tienen un tamaño de 50 mililitros de 995 pesos quedaría con un precio de oferta de 697 pesos tiene si no me equivoco el 30 por ciento de descuento déjenme les confirmo déjenme ver está abriendo mi computador apenas si tiene un fabuloso 30 por ciento de descuento la esencia de baño de enebro es buenísima para todo lo que son tensiones musculares el enebro tiene un ligero efecto calor que nos ayuda a facilitar la flexibilidad y el movimiento de nuestros músculos lo que ayuda a quitar todas esas tensiones si ustedes han tenido molestias por mala postura si tienen alguna tensión por estrés si tienen cólicos si tienen dolores de crecimiento sus pequeños o sus adultos mayores empiezan a tener problemas de movilidad o si practican un deporte se las súper súper recomiendo la esencia de enebro recuerden que también tenemos la crema que es buenísima súper práctica de aplicarla pero la esencia de enebro es obviamente más concentrada que la crema les muestro cómo viene el colorcito y me encanta ver los colores disfrutar tanto el aroma como el color como las texturas de just ok y les comento que va a tener diferentes formas de usarse si ustedes tienen la ventaja de tener tiene en casa pueden llenar su tinita con agua caliente tibia y poner dos tapitas de estas las ponen en su tina y se sumergen por unos 15 a 20 minutos van a ver cómo todas esas tensiones empiezan a relajar y van a estar menos tensos si ustedes practican deporte podría ser una excelente opción si tuvieron algún un torneo o si van a competir puede ser una excelente opción hacerse un bañito de enebro un día antes de su de su competencia y de esta forma estar como más relajados si son bailarines también podría ser una excelente opción otra forma de usarlo es en bañito de pies la mayoría como no tenemos tina tenemos una bandeja en donde quepan perfectamente nuestros pies colocamos agua tibia o caliente y agregamos 15 gotitas de la esencia de enebro ahí dejaríamos nuestros pies chapoteando unos 15 minutos por medio de nuestros pies lo que van a hacer es absorber todos los beneficios de nuestra esencia de enebro por los poritos de nuestros pies y además tenemos el beneficio al estar inhalando y exhalando nuestro aroma de esencia de enebro es buenísimo los baños de pies sobre todo si ustedes son de los que caminan mucho o que permanecen mucho tiempo parados o sentados puede ser una excelente opción para eliminar todas esas tensiones en nuestros pies otra forma de usarlo son en las compresas me gustan mucho las compresas porque si no tienes tina hay zonas en donde igual no llegas a poder aplicarlo no entonces pueden poner una bandejita agua caliente van a poner 15 gotitas de su esencia de enebro la van a revolver y con ayuda de una toallita aquí la toallita va a ser dependiendo de la zona en donde quieran aplicar sumergen la toallita la remojan y una vez remojada la pueden aplicar en la zona contención la pueden aplicar en el cuello y ponerse la comodonita la pueden aplicar en su espalda extendida para que de esta forma su piel absorba todos los beneficios y el calorcito también ayude a la flexibilidad de su cuerpo entonces buenísima también en compresas y por último tenemos que lo pueden aplicar diluido para dar masaje esa es la forma en que últimamente le estaba aplicando he tenido unos días muy muy pesados de hecho creo que por eso me quedé hoy sin voz pero la última forma sería en masajito tienen que combinarlo con alguna crema aceite vehicular en una cucharadita de crema o aceite vehicular agregarían unas cinco gotitas de la esencia de enebro y con eso lo aplicarían en su piel en la zona con molestias ok entonces está buenísima para tina para baño de pies para compresas y diluido para dar masaje esta esencia de enebro a mí me fascina para todo lo que son tensiones musculares tensiones musculares dolor de crecimiento cólicos adultos mayores con dificultad de de movimiento y todos aquellos que practican ejercicio que practican algún deporte o son bailarines buenísimo para ayudar a esta cuestión de favorecer el movimiento en nuestro cuerpo ok el siguiente también es una esencia esta esencia también la tenemos con un fabuloso 30 por ciento descuento y es nuestra esencia de melisa aquí está es también de 50 mililitros su precio regular es de 976 y ya con la oferta quedarían 683 les muestro nuevamente el color este es así sin colorcito ok y el aroma es súper súper rico también del enebro a mi me encanta el aroma de enebro a mi me recuerda como mucho el aroma como varonil porque es un aroma muy fuerte muy rico y la melisa tira a ser un poquito más dulce ok la esencia de melisa es súper relajante tanto que nos ayuda a conciliar el sueño es un producto que yo recomiendo para todos aquellos que tienen niños pequeños eso no quiere decir que los adultos no lo podemos utilizar pero a veces los adultos estamos muy muy estresados y la verdad les recomiendo que se vayan a lo máximo que es nuestro antiestrés ok si su estrés no es tanto pueden utilizar su esencia de melisa pero es buenísimo sobre todo para bebés niños y adolescentes ok como lo vamos a utilizar una de las formas súper prácticas es en la tina ok si ustedes tienen tina ponen su tina ponen una o dos tapitas de su esencia de melisa y ahí se sumergen por unos 15 a 20 minutitos este baño de de tina se los recomiendo que lo hagan en la noche porque les va a ayudar tanto a relajarse que les va a ayudar a dormir ok otra forma sería en la tinita de los bebés si ustedes tienen bebé chiquititos pueden poner su tinita podrían utilizarlo en lo que es el agua de enjuague en donde a veces dejamos chapoteando a los bebés un ratito les ponemos unas 5 gotitas 10 máximo y los dejamos ahí sumergidos un ratito que chapoteen que disfruten el agua que disfruten el aroma que disfruten la textura de la esencia y van a ver como sus peques van a estar mucho más relajados mucho más tranquilos y les va a ayudar a ayudarlos a conseguir el sueño entonces es buenísima también una de las grandes ventajas es que mientras ustedes bañan a sus bebés ustedes también van a estar recibiendo por medio de la respiración todos los beneficios de la esencia entonces van a estar más relajados entonces es buenísimo para la tina otra forma de utilizarlo si ustedes no tienen tina o sus bebés o sus niños ya son más grandes es en bañito de pies en una bandejita en donde quepan perfectamente sus pies van a agregar agua tibia o caliente a tolerancia de sus piecitos y van a colocar 15 gotitas de la esencia ahí van a dejar chapoteando sus piecitos por unos 15 minutitos insisto en que está este bañito de pies lo deben de hacer en la noche o cuando van a tomar la siesta porque si van a estar tan relajados que les va a ayudar a conseguir el sueño entonces es buenísima también para el bañito de pies y la otra forma en que lo pueden utilizar también puede ser diluido para dar masaje en una cucharadita de crema o aceite vehicular de juice agregan una a cinco gotitas de la esencia de melisa y con eso se dan masaje mi recomendación que es que el masaje con la esencia de melisa lo hagan en lo que son las zonas en donde a veces nos tensamos y se acumula el estrés podría ser el cuello los hombros la espalda y los pies dar ese masajito rico de esta forma estar un poquito más relajados y ayudarnos a considerar el sueño una de las cremas que me gusta mucho combinarla es con la crema de lavanda que también es una opción relajante en una cucharadita de crema de lavanda agrego una a... es una a cinco gotitas pero con tres está más que suficiente y con eso doy masajito en los pies mientras estoy dando el masajito porque por lo regular lo utilizo en peques, en mis sobrinos el masajito lo pueden ir dando en sus piecitos y mientras pueden estarles contando un cuento o preguntándoles como les fue en el día y de esta forma terminar el día súper relajados ok, entonces esencia melisa buenísima la mía va por aquí para que vean que si me encanta usarla y la puedo utilizar en tina, baño de pies o diluido para dar masaje entonces ahí está nuestro cuarto producto el siguiente producto es nuestra crema para manos con manzanilla esta está en un tamaño de 60 gramos, es decir que viene en este tamaño yo no la tengo en este tamaño, la tengo en la de 100 pero recuerden la que viene en promociones de 60 gramos la crema para manos con manzanilla de 60 gramos viene en un precio de oferta de 485 pesos esta crema a mi me encanta porque humecta la piel y crea una pequeña capita protectora para nuestra piel entonces está buenísima sobre todo para esta temporada que ya empieza el frío, que ya empieza el aire y nuestra piel se empieza a resecar entonces está buenísima para humectar la piel de nuestras manos yo tengo que confesarles que a mi no me gusta ponerme crema en las manos soy muy desesperada con esta cuestión de sentirlas cremositas pero esta se absorbe muy rápido y lo que hago en mi caso que no me gustó esa crema es que la utilizo en la mañana antes de salir para tener como protegidas mis manos durante el día y en la noche la aplico otra vez para ahora sí que ayudar a reparar la piel la recomendación o lo ideal sería que después de cada lavado de manos nosotros nos pusiéramos la cremita y de esta forma proteger nuestra piel pero eso no pasa conmigo porque insisto que no me gusta ponerme crema en las manos entonces está buenísima les cuento que esta crema también la he utilizado en mi cara ahorita que viene el tiempo de frío yo tengo un problema de rosácea entonces esta parte se me empieza a lastimar mucho con el frío y puede ser una excelente opción para humectar su piel también la he utilizado en mis pies la he utilizado en mis codos la he utilizado en mis rodillas o a veces si no tengo otra crema la he utilizado para dar masaje entonces está buenísima y también la pueden utilizar en sus bebés en las pompitas para disminuir las rosaduras entonces es buenísima para humectar la piel recuerden que viene en un tamaño chiquito de 60 gramos y su precio con oferta es de $485 pesos ok el siguiente producto es la crema para labios con caléndula yo no tengo la nueva edición pero esta es la antigua a mi me encanta la crema de caléndula para labios es buenísima viene en un tamaño de 10 gramos la nueva presentación también y si cambiaron algunos ingredientes tiene la caléndula pero por ahí agregaron creo que coco ahí ahorita no los tengo pero si agregaron algunos otros ingredientes posteriormente les estaré haciendo un video de este de este increíble crema para labios pero si para que conozcan que si cambio en este si la fórmula su precio con oferta de la crema para labios quedó de $279 quedó a $203 pesos ok también es un producto que no falta aquí en casa ahorita que ya empezó el frío y que ya empezó el aire hoy hice mucho aire aquí en Querétaro la piel en general se reseca y puede ser una excelente opción para mantener humectados nuestros labios mi recomendación es que lo utilicen en la mañana la pueden utilizar abajo de su lipstick y lo utilicen otra vez en la noche para mantenerlos protegidos durante la noche ok entonces está buenísima la pueden estar aplicando durante el día pero con que lo apliquen en la mañana y en la noche y sean constantes van a ver que sus labios van a estar completamente protegidos ok entonces está fenomenal esta crema para labios y a un súper precio y es súper rendidora $203 este es personal porque como vieron me lo aplique así pero en dado caso de que por decirse a una mamá y lo quiera compartir con sus pequeños y demás podrían únicamente sacar con un cotonete la cantidad y ponérsela a sus niños el cotonete obviamente se tira y así cada vez por aplicación ok pero lo ideal es que esta crema para labios sea personal ok entonces buenísima la crema para labios a mi nunca me falta siempre la llevo en mi cosmetiquera porque a mi me gusta mucho el efecto brillito entonces me lo pongo primero después el color y uno va así súper bonito con los labios súper protegidos sin cortaduras y todos bonitos ok entonces ahí está el siguiente producto es la crema blanqueadora de jackfruit esa yo no la tengo viene en tamaño de 25 gramos es chiquitita de 785 pesos quedará con un precio de oferta de 550 esta crema blanqueadora de jackfruit lo que va a hacer es que va a reducir las manchas de la piel ok aquí algo muy muy importante y déjenme abro aquí la información porque eso sí me parece súper importante con la crema de jackfruit es que hay que ser súper constantes ustedes van a empezar a ver cambios a partir de las de los 28 días eso es súper súper importante para que estén conscientes de que no es de un día para el otro que se quite la mancha y algo también súper importante es que tienen que estar aplicando la diario y una vez que ya se quitó la manchita la van a tener que seguir utilizando esto es súper importante con cualquier crema que ustedes utilicen para quitar manchas es muy importante que una vez que se quita la mancha la siguen usando porque la piel tiene memoria entonces una vez que ustedes dejan de usar la crema puede reaparecer la manchita entonces hay que ser súper súper constantes entonces se aplica en la mañana sin ningún problema se aplica en la noche y primero aplicaríamos la crema humectante de rostro después aplicaríamos la crema jackfruit sobre las manchitas y después aplicaríamos el protector solar que es súper súper importante ok la mayoría de las manchas de la piel son causadas por el sol entonces es súper importante además de su crema humectante y de su crema jackfruit aplicar su protector solar ok entonces está buenísima esta oferta es muy buena el producto pero si les recuerdo a partir de los 28 días empiezan a notar resultados y tienen que ser súper constantes y una vez que se quita la manchita tienen que seguir utilizándola porque la piel tiene memoria ok entonces ahí vemos la jackfruit otro producto que está en promoción ya vamos en el 1 2 3 4 5 6 7 8 otro producto que está en promoción es la mascarilla de renovación intensiva esta la acabo de abrir hace unos días tenía ya la otra ya estaba muy viejita ya hasta la abrí para sacarle la última gota y aquí está el nuevo ok esta mascarilla nos va a ayudar a que nuestra piel esté renovada e hidratada ok y nos va a ayudar después de que ustedes se retiren la mascarilla van a ver que van a estar un poquito como más levantadita su cara como que se renueva totalmente la cara y va a suavizar las líneas de expresión y va a realzar el contorno de rostro entonces está buenísima la tienen que aplicar una o dos veces por semana yo en mi caso la aplico una vez por semana la pueden aplicar en cualquier momento del día y se quedan ahí con la aplicación de unos 15 a 20 minutitos ok una vez que están completamente desmaquillados y completamente cara lavada se aplicarían la mascarilla entonces ahí se la aplican se la dejan sus 15 a 20 minutitos y puede que al momento que estén con la aplicación noten que su piel empieza a sudar o a veces la van a sentir un poquito calientita eso es normal es poquito calientita y si sudan mucho eso si me pasa a mi y van a ver que una vez lavada la cara les va a quedar la piel súper súper bonita entonces aquí está esta si es para todas las edades tenemos otra mascarilla en juice que es para pieles con acné pero esta la pueden utilizar cualquiera les recuerdo una o dos veces por semana este y está buenísima ok súper súper recomendación el siguiente producto es el pedibón este yo lo tengo cerrado les comento que yo lo que hago es que yo me aplico aceites esenciales en los pies me gusta dar mi masajito con algún aceite en las mañanas y de esta forma también ayuda a aromatizar mis pies por eso no utilizo el pedibón el pedibón viene en tamaño de 75 mililitros aquí está de 866 su precio con oferta quedaría en 600 no 599 ay no perdón 650 de 866 a 550 y este es nuestro desodorante para pies lo pueden utilizar cualquiera en casa y su aplicación es súper sencilla ya que viene en atomizador una vez que ustedes se lavaron perfectamente sus pies y que están perfectamente secos van a echar un chispazo en cada pie si pueden pueden hacer que sus piecitos hagan esto para favorecer la absorción del pedibón y una vez que ya están sequecitos se ponen sus calcetitas o se ponen su calzada además de ser desodorante para pies contiene varios ingredientes que nos ayudan a desinflamar entonces si ustedes están durante mucho día parados o están mucho tiempo sentados en la misma posición puede ser una excelente opción para que sus pies estén menos inflamados al finalizar el día entonces un chispazo en cada pie en la mañana y van a notar la diferencia durante el día menos sudoración menos mal olor y menos inflamación en sus pies también nos pusieron en oferta los tres productos que son para nuestra línea del cuerpo ok el primero es nuestro exfoliante detox gel este tiene un año que salió a la venta y no lo abierto porque yo todavía tengo mi exfoliante de la línea Selfit ok, pero les comento que es un exfoliante nos ayuda a exfoliar nuestra piel eliminar todas esas impurezas y desintoxicar nuestra piel mi recomendación es que lo hagan una vez por semana y lo pueden aplicar en seco o con la piel húmeda si son de piel delicada háganlo con la piel húmeda si no tienen problemas de piel delicada pueden hacerlo con la piel seca ok, entonces mi recomendación es que ustedes estén en el baño dependiendo del momento en que lo quieran aplicar si es en seco lo aplican antes de darse de regaderazo lo aplican en seco van dando masajito en su piel ayudando a eliminar todas esas células muertas y se meten a la ducha y se enjuagan si ustedes son de piel delicada insisto que tienen que hacer su exfoliación con agua con la piel húmeda entonces se remojan una vez que su piel está remojadita si quieren de una vez se lavan su cuerpo con alguna espuma de baño de Just se enjuagan y ahora sí harían la exfoliación de su piel con la piel húmeda ok, entonces ahí está la diferencia a mi mi recomendación es que se hagan así como el talladito super leve y se la dejen actuar como uno o dos minutitos para que de esta forma su piel absorba todos los beneficios del Detox Gel ok, entonces está buenísimo el siguiente producto es el Lifting Fluid déjenme ver si me lo traje sí, el Lifting Fluid anteriormente teníamos una crema que era la crema Self Fit para... ay, se me fue la palabra para... era nuestra crema reafirmante de busto ahorita ya tenemos esta, les comento que esta también salió hace un año se llama Lifting Fluid y hace lo mismo que nuestra crema reafirmante de busto esta sí la he usado un tiempo la verdad en esta la verdad a mí lo que me complica es la constancia se me olvida luego aplicármela se aplica en la mañana y en la noche y lo pueden aplicar en su busto para ayudar a reafirmarlo lo pueden aplicar en el escote para ayudar a eliminar esas líneas que a veces nos aparecen la pueden aplicar en el cuello y la zona en donde yo la aplicaba era en los brazos no me gustan mis brazos entonces la estoy aplicando mucho tiempo en mis brazos para ayudar a disminuir este gordito ok, y que el ejercicio pues sí me ayudará como a reafirmar ok, entonces está buenísima el aroma es muy rico y la consistencia es en crema algo que me gusta mucho de esta crema es que absorbe rápido entonces inmediatamente que ustedes se la aplican pueden aplicarse la ropa sin ningún problema ok, entonces en la mañana y en la noche la aplican y está fenomenal la pueden utilizar pecho, escote, cuello y brazos también en la entrepierna buenísimo para reafirmar y tensar la piel y por último tenemos el Shaping Fluid de 100 gramos de 964 pesos quedaría en 675 pesos este Shaping Fluid ayuda a fortalecer la estructura de los tejidos elimina toxinas, estimula el metabolismo y nos ayuda a modelar el cuerpo y reduce la apariencia de la celulitis este no lo tengo pero aquí se hago un super paréntesis porque es muy importante que el Shaping Fluid lo complementen con ejercicio y de ser posible con una buena alimentación ok, el Shaping Fluid vamos a ser sinceros no va a ser miel agro solito entonces si ustedes ya traen una dinámica de ejercicio de alimentación pueden complementarlo con el Shaping Fluid que les va a ayudar a tensar la piel y les va a ayudar muchísimo a desintoxicarla a purificarla y en esta cuestión de las celulitis ok, pero si es muy importante combinar alimentación y ejercicio con su Shaping Fluid ok, entonces por ahí sería todo les comentaba al principio que tenemos 12 productos en promoción la verdad están buenísimos todos y esta vez sí me quedo con la duda de cuál sería mi producto de oferta semanal porque la verdad sí son varios ok, les comento en resumen el spray de lavanda de 100 mililitros está a 1096 pesos es de visión limitada nos ayuda a purificar el ambiente no, aromatizar el ambiente purificar el ambiente y relajarnos también tenemos el gel de ducha de lavanda a 541 pesos que limpia, humecta y nos ayuda a relajar buenísimo por utilizarlo directamente en la esponja tenemos la esencia de enebro una de mis favoritas de 50 mililitros a 697 pesos nos ayuda a eliminar las tensiones de nuestro cuerpo la podemos utilizar en tina, baño de pies en compresas o diluido para dar masaje otra esencia en oferta es nuestra esencia de melisa tiene un 30% de descuento ya con la oferta quedaría en 683 nos ayuda a relajarnos y es tan relajante que nos ayuda a considerar el sueño la podemos utilizar en tina, baño de pies o diluido para dar masaje también tenemos la crema para manos ojo aquí yo les muestro la de 100 gramos pero la que está de oferta es la de 60 su precio con oferta quedará en 485 pesos humecta y protege la piel de nuestras manos la crema para labios con caléndula y acuérdense que ya es nueva fórmula es de 10 gramos y la pueden adquirir con un precio de oferta de 203 pesos les va a ayudar a humectar sus labios a protegerlos y si ya tienen cortaduras les va a ayudar a regenerarlos buenísima esta crema buenísima también tenemos la crema blanqueadora de jackfruit de 25 gramos a 550 pesos que nos ayuda a reducir la apariencia de las manchas super importante que sean super constantes aplicación en la mañana y en la noche con su crema de jackfruit y es muy importante que una vez que la manchita se quite de su piel sigan aplicando la crema de jackfruit porque les comentaba que la piel tiene memoria entonces si ustedes dejan de utilizarla la manchita puede reaparecer ok eso pasa con cualquier crema blanqueadora de manchas ok el siguiente producto es la mascarilla esta mascarilla es de renovación intensiva viene de un tamaño de 50 gramos y su precio con oferta es de 1030 nos va a ayudar a renovar e hidratar intensamente la piel nos va a ayudar a disminuir la apariencia de las líneas de expresión y a que quede así como todo muy muy bonito la tienen que utilizar una o dos veces por semana y se deja por 15 a 20 minutos buenisísima la puede utilizar cualquier persona de su familia buenisima el siguiente producto es el pedibon de 75 mililitros a 650 pesos es nuestro desodorante para pies un chispazo en cada pie en cada pie y les van a dejar sus pies secos les va a ayudar a eliminar el mal olor y algo que me encanta es que les va a brindar descanso y va a ayudar a disminuir esa hinchazón de nuestros pies también tenemos el detox gel que es nuestro exfoliante corporal este tiene un precio de oferta de 599 exfolia nuestra piel nos ayuda a renovar nuestra piel y nos ayuda a eliminar todas esas impurezas y toxinas el siguiente producto buenisísimo yo lo utilicé mucho tiempo en mis brazos se aplica en pecho, escote, cuello, brazos la pueden utilizar en la entrepierna y es buenísimo para reafirmar buenísimo además si están haciendo ejercicio y por último el shaping fluid que no lo tengo a 675 pesos que ayuda a fortalecer la estructura de los tejidos elimina toxinas estimula el metabolismo y nos ayuda a reducir la apariencia de la celulitis también aquí muy importante hacer ejercicio y combinarlo con buena alimentación entonces son muchas las promociones recuerden que estas promociones terminan el día de mañana 22 de noviembre a las 7 de la noche están a muy buen tiempo de mandarme mensajito para brindarles mayor información y que puedan adquirirlos ok tenemos entrega directa o personalizada es decir que llevaba la entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora también cuento con envío a toda la república desde mi tienda virtual que es www.yuz.com.mx Diagonal María José aceptamos pago con tarjeta de crédito de débito y recibe sus productos en la puerta de su hogar por paqueteada chile también contamos continuamente con tandas semanales y quincenales de hecho el día de mañana iniciamos tanda semanal y creo que si es la tanda de navidad déjenme checar 1,2,3 si es la tanda para la que yo llamo navideña porque es la última que ustedes podrían entrarle y así adquirir sus productos favoritos para sus intercambios navideños y que no se sientan tan presionados ok entonces está buenísima esa tanda semanal si a ustedes les interesa regalar productos de Just pueden entrarle y pues por hoy sería todo doy también el aviso de que tengo por ahí pendiente la tanda no el sorteo del mes de octubre desafortunadamente he tenido mucho mucho trabajo y he tenido muchas cuestiones aquí en casa entonces queda pendiente todavía el sorteo del mes de octubre y pues nos estamos viendo muy pronto espero ya con vos hoy la perdí en la mañana tengo contacto con muchos niños estoy dando clases entonces tengo contacto con muchos niños y se me han enfermado mucho entonces ya me tocaba después de tanto que me había librado este mes pues ya me tocó entonces espero ya recuperarme y tener voz para poderles hacer más videitos y no estarme escuchando así toda toda fónica ok entonces por ahí sería todo ah ahorita si ustedes están igual que yo no dejen de usar crema de tomillo crema de tritrí el eucasol pueden utilizar el aceite de tritrí pueden utilizar sural care hay muchos productos que pueden utilizar si están como yo yo ya empecé desde que llegué a la casa empecé a aplicarme de todo ya estoy súper perfumada de productos este y pues les voy a dejar de una vez también la imagen de todos los productos que voy a estar utilizando para quedar bien con mi voz ok entonces por ahí sería todo que tengan una excelente noche día o tarde dependiendo de la hora en que ven esa transmisión cuídense mucho y nos vemos muy pronto hasta luego